Bueno, Silvia, una nueva muestra aquí en el Museo Histórico, en este caso por Malvinas. Sí, efectivamente, bueno, sumado a todos los acontecimientos que se han venido dando por los 40 años, organizaron una muestra, en realidad no puedo hablar mucho porque no estuve, pero bueno, estas es de fotos y de indumentarias, que estuvieron ya expuestas las fotos anteriormente cuando se realizó el viaje de los chicos que ganaron el concurso, pero bueno, creo que Omar, que es el que está más al tanto, que bueno, ya hizo la visita guiada más temprano, les puede seguir dando muchas más explicaciones que yo. Bueno, Omar, ¿qué se puede observar en esta muestra? Sí, bueno, te explico, los chicos vinieron de la escuela, primero le hicimos la muestra fija, la parte fija, donde toda la historia de Balcarce, de los primeros hábitats, bueno, la que ya conocemos todos, ¿no? Aunque en realidad, vos sabés que hay mucha gente que nunca ha entrado al museo, y los chicos dicen, algunos no habían entrado nunca, y yo digo, mirá, yo conozco gente grande que tampoco dice, yo he pasado, pero nunca se me ocurrió entrar, bueno, pero esta muestra hace mucho que está, que creo que en algún momento la vamos a renovar, nos falta mucho, porque hay que irse renovando. Bueno, después de que vinieron esos los chicos, vinimos acá, esta muestra de Malvinas, que es tan hermosa, hermosa, es hermosa ver todo esto, ¿no? Pero que fue hecho, lo vinimos armando hace un tiempito, lo vinimos armando, después le sumamos estos murales que fueron pintados el día de la vigilia, viste, el primero en la plaza, y le dimos una charla a los chicos, viste, hay chicos que más o menos saben lo que es Malvinas, otros, más o menos, o algunos conocen, alguno de los chicos es combatiente, le fuimos explicando toda la realidad de lo que fue Malvinas, chicos, yo le preguntaba, chicos, vos qué edad tenés, 13, 14, bueno, le digo, mirá, los chicos que estuvieron en Malvinas tenían 19, un poquitito más grande que vos, y tuvieron que ir a pelear con gente que estaba, bueno, que era su vida acostumbrada a la guerra, así que son realmente héroes de Malvinas, héroes de guerra. Y bueno, entonces estuvimos con los chicos mirando, les mostramos, tenemos ahí un audio y un vídeo de excombatientes charlando, contando algunas cosas, después lo cortamos porque, viste, el chico es más movedizo y prefiere estar mirando. Así que estuvimos mirando toda la muestra, muy contentos, las profesoras también, y bueno, y esto va a seguir todo el mes, tenemos cualquier cantidad de visitas de escuelas, aparte de las visitas permanentes que tenemos siempre, ¿no? que la gente que pasa tiene, nosotros tenemos el horario, así que hay gente que quiere andar por acá, entra, en el horario del museo entra, pero después aparte tenemos todas las escuelas, que tenemos estos dos últimos, estos próximos dos meses, tenemos casi todos los días visitas de escuela. Y escuela, recién me decía una profesora, mañana vengo otra vez, porque claro, tienen muchos cursos, viste, entonces vienen, un día vienen con un curso, otro vienen con otro curso, para ir completando, para que todos tengan la misma oportunidad de mirar esto, que realmente debemos saberlo todos los valkerseños, ¿no? Más allá de la muestra, es también apreciar la historia, y que distintas generaciones puedan nuevamente conocer nuestra historia. Sí, no, por supuesto, eso es ni hablar, ni hablar. Bien dice uno que ha estudiado un poco historia, para comprender el presente tenemos que saber nuestra historia. Entonces hay muchísimas cosas que son valiosísimas, valiosísimas y que por ahí no las conocemos, viste, pero es hermoso saber de dónde venimos, qué hacemos, qué fueron nuestros antepasados, qué hicieron, cómo vivían, qué de cómo se desempeñaban, etcétera, etcétera. Y eso en cuanto, en general, y bueno, malvinas ni hablar, ¿no? Malvinas ni hablar. Pasaron 40 años y, viste, uno, por ahí estamos charlando y yo le digo, me acuerdo, le digo, ¿te acordás lo que charlamos ese día cuando nos levantamos a la mañana y nos enteramos que habíamos tomado malvinas? Y digo, pasaron 40 años, viste, y gracias a Dios, todos esos chicos que estuvieron, que eran chicos, nos podemos abrazar ahora porque nos conocemos todos. El otro día contaban los chicos, cuando vino Daniel Cusi, que estuvo con otra escuela, escuela 32, y entonces explicaba, dice, nosotros apenas nos conocíamos acá, no es que éramos amigos cuando fuimos a Malvinas, después nos hicimos reamigos todos, todos, pero es todo, son cosas muy valiosas. Decimos hermosa, pero hubo una guerra en el medio, viste, pero es muy valioso saber todas estas cosas, sí, 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 es la historia. Y este museo tiene eso, ¿no? Que podemos, nos metemos acá adentro y parece que se nos empieza a transformar muchas cosas, viste, empezamos a ver cosas que antes no habíamos visto, viste. Así que es muy lindo. ¿Cuál fue la repercusión en esta primera visita de los chicos? Sí, no, los chicos, vos te referís a Malvinas. Claro, con la muestra. Sí, 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 no, 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 vos sabés que es increíble, viste que uno ya está acostumbrado, los chicos adolescentes son más movedizos, pero no sabés el silencio de los chicos y preguntando, preguntando, y esto por qué, y esto por qué, y esto dónde, y etcétera, etcétera. No, no, muy buena la repercusión de los chicos, un silencio, vos no sabés, estaban todos sentaditos acá, no sabés el silencio hermoso que había, que nos gusta a nosotros, ¿no? Porque es lindo, viste, cuando uno habla que te están escuchando, te están escuchando lo que decís y que les interesa lo que están viendo o les interesa lo que están escuchando. Así que no, no, fue buena, la repercusión de los chicos fue buena, sí, sí, nos gustó mucho. Recordar, bueno, a la comunidad que se pueden acercar. Sí, lo que sí solicita... Pero no es solo para los chicos, digo. No, no, además también queremos recordar que la entrada es libre y gratuita, que siempre hay material para que el resto de la gente lo descubra. Y las escuelas que por favor soliciten siempre por mail los turnos, porque, bueno, como todos saben, el museo es chico y siempre la visita es mucho más amena cuando los grupos son organizados. Entonces, es simplemente por eso, nada más que por una cuestión organizativa para que se vengan a disfrutar de lo que tengamos en ese momento. En este caso puntual, Malvinas. Gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Gracias. Gracias. Gracias.